hola hola buenas tardes hoy le voy a traer el vídeo de cómo colocar su cuenta plus en el playstation 4 para los que no saben hay muchos que saben pero a mí la primera vez me costó y esto es para los principiantes entonces entramos en la cuenta personal ahí podemos observar está mi apellido le damos entramos luego nos vamos a perfil trofeo configuración configuración entramos luego ahí le va a aparecer configuración de entrada al sistema buscamos configuración de entrada al sistema como pueden observar le damos luego buscamos administración de usuario administración de usuario buscamos le damos ahí le aparece el crear o eliminar le damos a crear le damos a cada secto ahí nos dice siguiente que esperamos un ratito y ahí nos da la opción para colocar su cuenta de ps plus la cual la vamos a colocar